Mírala, siéntese a pasar por mocha, mírala los dos pies ahí, mírala los dos pies ahí, mírala los dos pies ahí. Mírala ahí, mírala ahí, que están mocha, mírala ahí, mírala ahí, que están mocha, mírala ahí. Párate, párate, que no están ninguna mocha, no están mocha, no están mocha, no están mocha, supuestamente mocha, mírala dónde le llevan la silla de rueda, la silla de rueda, mírala cómo se la llevan. Y supuestamente están mocha, mírala ahí, mírala ahí, son estafadoras, son estafadores, dicen que son mochas, dicen que son mochas, mírala, dicen que son mochas, violadores, sí, violadores, dicen que son mochas, míralas ahí, míralas ahí. Mírala ahí, mírala ahí, la madre esa, mírala ahí, la mamá, mira, la mamá con tres menores anda, queda aquí que me estáis presa, anda con tres menores. Yo la doy, yo la doy a ella, que es una con tres menores, que se le cabe casi a ella, y supuestamente le quiero alicia. no se lo deje no se lo deje dame mi cincuenta mi cuarto mi cuarto diablo por aquel mi cuarto la señora es esa, mira ahi mira ahi mirale, mirale ahi mirale ahi mirale ahi que esta de que lisea donde esta la licea, donde esta que no la veo donde esta la licea que no la veo donde esta la licea? ¿Dónde que está? La licea que no la veo, ¿dónde está? Mira, mira, mira. La le van a montar en una monumental de ellos ahora. Mira, supuestamente que está en licea.